El Wall Street registró una jornada a la baja el día de ayer, el Dow Jones cayó en un 0.11%, el Nasdaq en un 0.14% y el Standard & Poor's en 0.012 puntos porcentuales. Por su parte, el crudo brense cotizó en 112 dólares con 49 centavos el barril, mientras que el WTI lo hizo en 107 dólares con 48 centavos. Kiev, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que Rusia dio inicio anoche al esperado ataque frontal masivo para tomarse la región separatista oriental de Donbass. Kiev, las autoridades de la ciudad ucraniana de Kiev, ubicada en el occidente del territorio cerca de la frontera con Polonia, denunciaron que por lo menos siete civiles han perdido la vida y ocho más han resultado heridas por disparos de misiles rusos, mientras que se espera un fuerte ataque de parte de Rusia sobre el este del país, buscando tomar el control sobre la región de Donbass, ataque que ya ha empezado. Por su parte, autoridades ucranianas han rechazado la exigencia rusa de rendir y entregarle la ciudad de Mariupol, ubicada en el... Y muchos esperan que las pocas tropas que se mantienen sitiadas en la urbe luchen hasta la muerte. Finalmente, fiscales ucranianos informaron que según los últimos estimativos, 191 niños han sido asesinados desde el inicio de la invasión rusa hace poco menos de dos meses. Washington, autoridades de los Estados Unidos informaron que durante el pasado mes de marzo, 210.000 personas fueron arrestadas, intentando cruzar la frontera desde México, siendo esta la cifra mensual más alta en dos décadas. El gobierno de los Estados Unidos anunció que reanudará planes para el desarrollo de proyectos de petróleo y gas en tierras federales debido a la crisis global agravada por la invasión rusa a Ucrania, que se aprometió la campaña del presidente Joe Biden en contra. Estocolmo, fuertes protestas se presentaron en Suecia después de que un grupo de extrema derecha sostuvieran manifestaciones quemando el libro sagrado islámico del Corán, anunciando que próximamente adelantarían más quemas, lo que generó contraprotestas por parte de la comunidad islámica. Washington, la Casa Blanca, recomendó que todas las personas mayores de 60 años reciban una segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19. En los Estados Unidos, todas las personas mayores de 50 pueden recibir la segunda dosis de refuerzo si la solicitan. Pekín, el gobierno chino anunció apoyo financiero para las industrias, empresas y personas que se han visto afectadas por las fuertes medidas de aislamiento que buscan contener la propagación del brote de COVID-19 en su país, buscando atenuar el impacto económico de las restricciones. Washington, una jueza federal de los Estados Unidos del estado de la Florida, declaró como inconstitucional la orden del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, CDC, de extender el mandato de uso de tapabocas en los medios de transporte públicos, incluyendo aeronaves, afirmando que la emisión de la norma excede la autoridad estatutaria del CDC y su implementación viola la ley administrativa.